La advertencia del presidente de Alianza Fútbol Club, Carlos Ferreira, se cumplió. Si el equipo Vallenato no ganaba ante Deportes Tolima, el técnico César Torres debía irse. En efecto, los pijados derrotaron 2-0 al cuadro cesarense agudizando la crisis de resultados en la plantilla de la capital mundial del Vallenato. En un comunicado de prensa, las directivas del club anunciaron la salida del estratega que no encontró la fórmula para que el equipo saliera de su mala racha. Nueve meses duró César Torres como técnico de la Alianza Fútbol Club, quien solo logró sumar 12 puntos de 42 posibles en el actual torneo, reflejando su pobre campaña al frente de la Alianza Fútbol Club. Por ahora, el bajo rendimiento del equipo lo mantiene parcialmente eliminado de los cuadrangulares de la Liga Big Play. Con el estratega Vallecaucano también salió el preparador físico Cristian Juliao y las directivas designaron temporalmente como técnico interino a Leonardo Torres, quien vería como asistente técnico del equipo. El próximo miércoles, desde las 9 de la noche, Alianza recibirá la visita de la Calera de Chile por Copa Sudamericana, mientras que por Liga visitará el domingo 7 de abril a Patriotas de Boyacá. Yo pienso que a lo largo del torneo se viene presenciando la productividad del equipo en su posesión, en sus opciones de gol. Hemos tenido gran cantidad, el porcentaje de la pelota en los juegos, tenemos posesión en campo de rival. ¿Qué falta de definición? Es de trabajo. Estamos trabajando sobre eso, hemos seguido trabajando e insistiendo en los muchachos el trabajo de definición, mejorar cada día. Y con el favor de Dios de que el día viernes con Torima sea esa ocasión de que podamos marcar goles. Hemos sentido el respaldo, nos sentimos contentos por la parte anímica en cada juego, nos acompañan, ayudan y alientan. Es de paciencia, tener poquito de paciencia, ha sido, digámoslo así en principio, difícil la estadía acá, la llegada, ha sido un poco compleja, pero a medida que pasan los días y pasa el tiempo, los muchachos se vienen acomodando. Decirle la afición de que tarde o temprano tendremos que sacar un buen resultado del local, esperemos el día viernes, que nos acompañen, que sigan acompañándonos y que tengan esa paciencia un poquito para que podamos hacer las cosas de la mejor manera.